Canata Estirpe pertinaz y un credo Echaron a correr anhelos Castelli nos contó la historia Raíces levantando vuelo Pagó Chico que fue de mil abuelos A la vera que dibuja el napostá Que inundó sus calles y potreros Que empujaron el barrio a la ciudad Guardia vieja, baldíos futboleros Y en un agosto el tiempo del alveal Y después Villamitre, Fortinero Impulsado por la fe del capitán República de Villamitre Historias, leyendas, malevos Poetas y un maestro apóstol Figura de Vicente Otero Barriada popular, quimera Recuerdos del ayer eternos Galucha y gambeteando Galucha y gambeteando fielos La vieja, baldíos futboleros Y en un agosto el tiempo del alveal Y después Villamitre, Fortinero Impulsado por la fe del capitán Y en un agosto el día De la que nos vemos El día de la fe del capitán En un agosto el día Los detalles